¡Hola príncipes y princesas! ¡Cuánto tiempo! Bueno, ya veo que os han gustado las publicaciones Os voy a enseñar un poquito cómo va este álbum, que no lo he grabado Pero sí que os voy a grabar el pop-up que tanto me habéis pedido Que es súper facilito y ya lo veréis Os voy a enseñar un poquito cómo va este álbum No sé si ahí lo veréis bien He puesto un nuevo soporte para la cámara Y no sé si está bien alto o bajo, no sé cómo está Bueno, en fin, sobre mi hombro sigo sin poder lavarme la cabeza Porque con esta mano no puedo Pero sí que la utilizo y me funciona súper bien Así que, mientras funcione, vamos a ello Bueno, os voy a enseñar un poquito cómo va Es muy grande, este es de 25x25 Ya sabéis que no suelo hacer este tipo de formato Pero bueno, este es un encargo especial Y sabéis que no soy de hacer encargos Pero en esta ocasión, pues bueno, decidí hacerlo Este cierre, que tanto me preguntáis Ya lo hicimos en un vídeo en YouTube Luego os pongo un enlace si queréis Esta simplemente es una cascada, normal Y bueno, aquí hay más cositas Este, que es el de los clips Que en vez de poner unos clips normales puse este El de Open, que es un pop-up Que es uno de los más sencillos que hay ¿Veis? Queda totalmente plano Y me habéis preguntado por los papeles Esta colección de papeles la ha diseñado Tino Hace por lo menos 5 o 6 años No sé si más Y nunca ha salido a la venta, la verdad No funcionó un proyecto que teníamos entre manos Y ahí tenemos un montón de papeles Bueno, aquí he añadido unas de tarjetas Porque la chica me dijo que sí Que quería mucha capacidad Pero que tampoco me pasara Solo en este tramo de aquí Entran más de 60 fotos Solo en este de aquí Y luego ya le añadimos Pues eso, que tenemos puestos aquí La deslizable Que es súper bonito Los textos me gustan mucho de la colección Lo que me gusta más de la colección Bueno, aquí van las tarjetas metidas Que está sin meter las tarjetas Así que está cortada toda esta zona Quería que lo vierais Porque ya que estamos Pues para que veáis Doble deslizable Uno para la derecha Y uno para arriba y para abajo Con una tarjetita aquí también Y bueno, esta hojita Que no os la había enseñado todavía Que es muy chula Me gusta mucho lo que hizo Tino Con las letras de la máquina de escribir Y entonces en este de fotos He colgado unos cartelitos Para que ponga una foto Que voy a poner otra más pequeñita Creo que queda bastante curioso Importante en los proyectos Que llevan un pop-up bastante grande En la hoja anterior O posterior O al revés Yo siempre suelo poner lo que pesa aquí Que no vaya muy cargado ¿Vale? Y luego aquí está este Que tanto os gusta Que es, la verdad No sé si se verá bien ahí Ahí ¿Veis? Y es una monada La verdad es que es Súper, súper bonito Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo en otra medida ¿Vale? La diferencia en medidas Es súper sencilla Os la voy a enseñar ahora No tiene ninguna ciencia extraña Ni nada Bueno Cogemos la tabla de marcar Y vamos a empezar a marcar Primero Vamos a necesitar una cartulina De 16 x 17 Y en la de 17 Vamos a marcar Un centímetro Vamos a necesitar Otra de 16 x 16 Que en este caso Me preguntaréis Si podéis O sea Si puede ser junta Si puede ser unida Si podéis utilizarla unida Pero también podéis utilizar Un papel Que no os guste O una cartulina Menos gruesa De lo normal ¿Vale? Esta va a ir aquí Pegada En esta base La vamos a pegar Podéis utilizar Ya os digo No hace falta Que la cartulina De abajo Sea de 240 gramos ¿Vale? También puede ser Un papel De scrap Que No vayáis a utilizar Que no os encante Bueno Vamos a alinearlo bien Que quede bien Trectito Ahí Y ahí Voy a quitarle Ese milímetro Que queda por ahí Si os queda Un milímetro Fuera Se lo quitamos Lo dejamos secar Ahora vamos a necesitar Una cartulina De 16 x 20 Y vamos a marcarlo A 2 8 centímetros Que serían 2 más 8 Serían 10 Y 10 y 8 Son 18 ¿Vale? Y aquí va a ser Esto va a ser Nuestra estructura Y después Vamos a necesitar 6 cartulinas De 10 x 13 Y las vamos a marcar Todas A 1 centímetro Del lateral Esto Para esta medida Podéis hacerlo De la medida Que queráis Todas marcadas Para empezar A montar La estructura Que veréis Que es muy sencillita Y ahí Vale Voy a ponerlo aquí Cogemos una regla Y voy a hacerlo Por el exterior Aunque luego lo borre Vamos a dolarla Por la mitad Así Y Para que nos entendamos Nuestras tarjetas Van a medir De alto Lo mismo Que mide Nuestro Nuestra estructura O sea 8 y 8 Si tuvierais Otras medidas Tendrían que medir Exactamente Lo que mide esto Doblamos las pestañas Para adentro Para que no nos estropeen No nos molesten Ahora al marcar Y vamos a marcar Voy a empezar A marcar Esto va así Voy a marcar Este lateral Vamos a marcar Con un lápiz Un centímetro y medio Arriba Y otro centímetro y medio Abajo Abajo Ahí Un y medio Y uno y medio Y ahora vamos a marcar Tramos de un centímetro Y otro tramo De dos milímetros O sea Marcamos un centímetro Y dos milímetros Que va a ser el margen Para meter nuestras tarjetas A partir del de dos milímetros A continuación Marcamos un centímetro Y dos milímetros Y así hasta terminar Nuestra tarjeta Dos milímetros Ya os digo que esto Luego lo vais a borrar También tenéis la opción De hacerlo por dentro Un centímetro Y dos milímetros Y bueno Si queréis hacerlo en pulgadas También podéis hacerlo en pulgadas Bueno Yo siempre corto tarjetas De más Dependiendo de De si me hará falta o no Vale Y aquí No sé si me entrará Uno y dos milímetros Igual me queda Muy pegado Bueno Vamos a Ahí Y ahí Ahora cuando lo vea Os digo Si Porque la otra No me diría lo mismo Que esta Y os digo Si va a quedar muy pegado Ahí O no Ahora hacemos unas líneas Y lo veréis mejor Importante Que tiréis la línea Para ver por dónde Tenéis que cortar Luego Ahí No es difícil Esta 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 Pop-up Esta Pop-up Box Tengo que poner así De lado Ahí Ahí había medido yo Los dos milímetros Muy mal Muy mal Ahí Y Ahí Y vamos a ver Cómo queda esta última Y si nos gusta Bien Se la cortamos Y si no nos gusta Pues mira No se la cortamos Y ya está Tampoco pasa nada Yo creo que se la voy a cortar Porque nos Entra otra tarjetita más Que serían Una, dos, tres Cuatro, cinco Y seis Ahí queda siempre Un poquito menos Todo depende De la estructura Que hayamos hecho Y ahora Simplemente Lo que vamos a hacer Es cortar Esos interiores Lo que hago Primero Corto los laterales Tengo el pulso Para ir a robar Panderetas Ahora que ya pasó La navidad Podría robar yo Panderetas Estos laterales Y después Con la regla Y a cámara rápida Voy a cortar Las Tiras Vale Primeros laterales Porque así luego Es más fácil Es más difícil Luego cortar los laterales Y que nos queden bien Y vamos a quitarle Esto ¿Veis? Ahora ya Simplemente tiramos Y ahí lo tenemos Hago las demás Poneje 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 Gracias por ver el video. Vale, ya tenemos nuestra estructura. Esto, a ver si está bien pegado aquí. Vamos a abrirlo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pegar esta solapa aquí. Y para que nos sea mucho más fácil de pegar, lo que tenemos que hacer es doblarlo. Ahí. Lo doblamos. Lo alineamos a la tarjeta. Y lo que vamos a pegar es esta pestaña. ¿Vale? Bien alineadito aquí. Arriba. Ahí. Si está esto bien alineado, sin pegar eso, ¿eh? Solo vamos a pegar la pestaña. Vamos a verlo. Vamos a coger el taqui. Echamos pegamento. Primero voy a alinearla bien, antes de que pegue la pestaña en ningún sitio. Ahí. En los dos laterales. Y una vez que está bien alineada, bajo la pestañita y la pego. Ahí. Perfecto. ¿Veis? Vamos a doblar esto. Esta tira era más pequeñita. Un poquito. Ahí. Vale. Y ahora, fijaros, ya tenemos un trocito de nuestra estructura para que se monte. Pues voy a pegar bien por aquí, para que luego no se nos vea nada, nada de nada. Y ya tenemos parte de nuestra estructura. Y ahora doblaremos nuestras tarjetitas. A una, le voy a quitar este trocito. ¿Vale? Porque si no, me va a quedar... Me va a quedar muy, muy, muy pegado ahí. Así que le voy a quitar como dos milímetros. Si os pasa, tendréis que hacérselo. Si no os pasa, si no mide eso, pues no tenéis que hacérselo. Yo se lo voy a quitar como dos milímetros, así, para que me entre ahí. Y las vamos a doblar todas. Y las vamos a pegar. Vale. ¿Cómo va pegado? Bueno, voy a doblarla un pelínín más. Entonces, esta, tenéis que haberla doblado antes de cortarla. Hubiera sido más inteligente, más bien. Pero bueno, no pasa nada. Esta, vamos a poner pegamento aquí y la vamos a pegar ahí. ¿Veis? Mide lo mismo, de ancho. Y es donde tenemos que pegar nuestras pestañas. Voy a pegar la primera, que va a ser la más difícil, porque es estrechita. Yo os digo, esa, si no hubierais querido cortarla, no teníais que haberla cortado. Si no queréis, no la cortéis. Yo le voy a añadir seis tarjetitas. Que creo que va a quedar bien. Vale. Añadimos ahí. He perdido una toallita. Vale. Y con la plegadera marcamos bien. Siguiente, lo mismo. Vamos ahí y la pegamos ahí. En la siguiente. ¡Bien! ¡Gracias! Mientras se seca esto para pegar bien la estructura Vamos a hacer las tarjetas interiores que son muy facilitas Yo ya tengo estas hechas, pero todas miden de ancho 12,80 porque la ranura mide 13 Así que le quitamos 2 milímetros y el alto son 15, 14, 13, 12, 11 y 10 Solo hay que quitarle un centímetro Le ponemos un papel de scrap Yo estoy utilizando los de Kiwi De Intai, pero me habían sobrado Y tengo un proyecto de Kiwi ahí hecho Al que se lo voy a añadir Ya que los tengo aquí y me encantan Esta colección me parece súper amor Y se lo vamos a poner Ahí baja Fantasma que ha cazado un ratón de peluche ¿Verdad? Ah no, una madeja de lana ¿De dónde la habrá sacado? Fantasma Ven, trae Si lo veis, os morís Bueno, aquí tengo mis 6 tarjetas que van a ir en la estructura Yo creo que ya estará bien Vamos a estirar las pestañitas interiores Vamos a estirarlas bien Tiene que habernos quedado recto Y vamos a darles así con la plegadera Y os voy a enseñar un truquito para que se os queden pegaditas Vamos a ver que aquí esté bien ¿Vale? Para que se os queden pegadas todas a la vez Sin tener que ir una por una Y que luego Esta me parece que está un pelín torcida Voy a darle así con la plegadera Y que no os quede Que no tengáis que ir una a una Y os quede torcido Bueno El truco es Ponemos un poquito de pegamento en el centro No hace falta que lo extendamos Vamos a ponerlo así En las 6 Y ahora Según está destirado Lo cogemos así con la mano Todas a la vez Y todas a la vez Las Cerramos A ver si somos capaces De cerrarlas todas a la vez Voy a quitarles Un poquito a esta Que me está chocando Un poquito Es que esa me está chocando Que es la primera Que era más estrechita ¿Os acordáis? Pues no le voy a cortar el trocito Ahora sí Ahora ya está Lo pegamos así Y ahora Lo vamos a dar con la plegadera Y lo importante de los pop-up Es que queden súper planitos Voy a abrirlo un poquito Para que lo veáis Ahí Y ahí tenéis Casi están todas pegadas Todavía no están del todo Pero Ahí tenéis la estructura Voy a darle Un poquito más Con la plegadera Para que se queden bien pegaditas Así Que no se nos levante Porque si no No podemos seguir Podríais hacerlo Una a una ¿Vale? Pero Corréis el riesgo De que no os queden Todas alineadas Así os garantizáis Que os quedan todas Alineaditas Esta aquí La primera Nos está dando un poco de lata Porque veis Es más estrechita Pero ya está No hay ningún problema Ahí está Eso es Pegaditas Y ahora sí Ya veis Que está la estructura En su sitio Ahí Y ahí Bien Vamos a Pegar ahora Esta pestañita La vamos a quitar Un poquito También Y la vamos a pegar Aquí Para que ya nuestra estructura Quede Completamente Montada Vamos a darle ahí Ahí Esa es mi gata Torbi Roncando Ay Es alucinante Bien Ponemos pegamento Aquí 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 sí Tenemos que extenderlo Un poquito Ahí Y ahora Lo único que tenemos que hacer Es cerrar La estructura Y despacito No voy a perder la toallita Ah no Aquí está Despacito Vamos a marcarlo Y que se pegue bien Bueno Mientras se seca Tendremos que cortar Unas tiras De un centímetro Unas tiras O una tira más larga También de otro centímetro Y un par de tiras De 0,80 Para decorar Aunque luego Para la de adelante Nos hará falta Una más finita Pero esa ya la cortaremos Después Vale Ahora si abrimos Nuestra estructura Aquí tenemos Nuestra cajita ¿Veis? Ya está Vamos a confirmar Que entran Todas nuestras tarjetitas Y desde la última Que mide 15 14 14 13 12 11 Y 10 Y ahí lo tenéis ¿Veis? Vamos a doblar aquí Y ahí tenéis La estructura Completa Vale Veis que tampoco Es tan difícil Aquí nos complicamos Un poquito Por esta ranurita Simplemente le quitáis Lo que mide ahí Y ya está Vamos a doblar Esta bien plegadita Y ahora vamos a empezar A decorar Lo que os decía Estas pestañitas Van a ir aquí Así que vamos a cortar Dos iguales Y las vamos a empezar A pegar Quiero que se vea Un margencito blanco Así que Las voy a cortar iguales Y una para cada lado Lo voy a pegar A cámara rápida Para que no se nos haga Muy eterno esto Un margencito blanco Un margencito blanco Y ahora vamos a empezar Gracias por ver el video. Bien, ya tenemos la estructura, si al pegar las tiras luego le dais así, os va a quedar muchísimo mejor y vamos a decorar lo que nos falta de por aquí. Esto mide 16, con lo cual el ancho es de 15,5 y vamos a necesitar dos de 15,5 x 7,5 porque esto mide 8,8 y simplemente se lo vamos a pegar. Luego ya podemos decorar con lo que queramos, podemos hacer mil cosas, pero lo que me interesa es que sepáis como lo pego yo a una hoja. Bueno, hemos dicho, vamos a ponerlo así, 7,5 x 15,5 y lo pegamos en su sitio, ahí, y lo mismo el de arriba. Luego meteremos las tarjetitas, que habrá que ponerle pues alguna chorradita, ya sabéis como soy. Me encanta que te salgan pijadinas de la parte de arriba. Te vas a quedar pegada, Torbi. Ay, de verdad están revoltosísimos hoy. Bueno, lo mismo aquí, vamos a colocarlo en su sitio. Mirad que bonito queda. Y antes de pegar, meter las tarjetas, vamos a plegar también, para que quede todo bien pegadito. Y vamos a pegar la de la portada, que igual es 15,5 x 15,5, ya que mide 16 x 16. Vamos a quitarle medio centímetro. 15,5 x 15,5 y lo vamos a pegar. Si montáis una cinta encima de la otra, primero, importante, quitarla de abajo y luego la de arriba. Creo que os lo he dicho más veces, pero por si acaso, pues lo repetimos. 15,5 x 15,5 y lo vamos a poner por ahí. Y ahora vamos a meter las tarjetitas, que van a quedar súper monas. Me parecen ideales. Esta colección es súper divina. Azul y rosa. Fijaros siempre que, por ejemplo, la última tarjeta no coincida en color con el fondo. Y la primera, que no coincida con la primera. Bien, ahora al cerrarlo, nos va a quedar así. ¿Vale? Se pueden meter un poquito más. Ahí. Nos va a quedar así. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que añadirlo a nuestro proyecto. Podríais añadirlo así y luego decorar esto de aquí. ¿Vale? Esto de aquí. Pero a mí, voy a quitar las tarjetas para montarlo en la hoja. Pero a mí lo que me gusta es que no se vea. Que parezca... A ver, vamos a coger el álbum. Que parezca que se sale directamente de la hoja. Quiero decir que cuando vosotros sabráis ahí, aquí no haya nada. No haya ningún recorte. Parece que se sale directamente de la hoja. Pues lo vamos a hacer con una hoja. Voy a coger una hojita de la presión. Por ejemplo, esta. Y se la vamos a añadir como por aquí. Porque luego la voy a utilizar. Así que, como la voy a utilizar, lo voy a hacer por aquí. Esto lo cortaré. Vamos a quitar la tira. Y ya veréis. Vamos a cortarlo a 20. Por 20. Bueno, vamos a cortarlo a 20 por 22. Venga. Que de cortar estamos a tiempo. Venga. Y ahora... Vamos a colocarlo donde queremos que vaya. Va a ir ahí. Bien. Entonces vamos a buscar el medio por la parte de atrás. Si mide 22, vamos a buscar el medio, que serán 11. 11. Aquí. Vale. Y vamos a ver a qué altura, para que no se nos salga. Vamos a dejarle como... 2 centímetros, para que no se nos salga. Perfecto. Bueno. Vamos a marcar aquí 2 centímetros. Y 2 centímetros. Esto para que no se nos salga luego la tarjeta del sitio. Lo dejamos marcado. Aquí no vamos a hacer nada más que marcar. Vale. Una vez que tenemos... Uy, estos 2 centímetros, Marien. ¿Qué me diste? 2 y medio o 2? 2 centímetros. Os digo yo, si es que mido yo... Mido yo lo que mido. Vale. Ahí. Vale. Esta tarjeta queremos que nos quede dentro. Y esto, con lo cual tiene que ir ahí. Así que marco por donde voy a tener que cortar mi... Mi tarjeta, que va a ser ahí. Y vamos a calcular cuánto mide. Y que nos quede lo mismo, 8 centímetros en los dos lados. Y 8 centímetros. Vale. Tiramos una línea. Y esta es la línea que ya vamos a cortar. Vamos a medir en medio. Que son 11. Y habíamos dicho que la tarjeta mide 16. Así que 8 y 8 son 16. Vamos a añadirle un poquito más para no tener problemas al meterlo. Y ahí es donde tenemos que cortar. Por eso os digo que el papel de abajo, el que vais a poner abajo, no necesariamente tiene que ser una cartulina gruesa. ¿Por qué? Porque cuando la vayáis a meter aquí, cuando la vayáis a meter ahora aquí, se va a quedar totalmente oculta. No se va a ver en ningún sitio. Ahí. Yo lo meto ahí. ¿Y qué haríamos? Simplemente ya está metida ahí. Pegaríamos atrás. La voy a ajustar con un poquito de cinta de doble cara ahora, para no andar pegando. Solo un par de tiritas. Porque ahora mismo este papel, no sé si me va a servir este tamaño o no. Seguramente lo tenga que cortar. Y aquí, también tendríais que pegarlo luego con pegamento. Esto de aquí, le echaríais pegamento y quedaría totalmente pegado ahí. Y así cuando abráis vuestra hoja, os quedaría algo así. ¿Lo habéis visto? Así se ve súper bonita esta hoja de aquí. Y terminaríamos con un imán o con lo que quisierais. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. Siempre tenéis que darle un poquito para que se acostumbre a que se quede recto ahí, pero luego ya se queda totalmente recto. Una vez que lo habéis pegado a vuestro proyecto, se quedará absolutamente recto y no tendréis ningún problema. Ahora sí, hemos terminado este pop-up. Que ha quedado súper mono. Me gustaría que lo hicierais y que me etiquetarais en las redes sociales para que yo pueda verlos. Aquí tenéis completamente. De hecho, la estructura, mi recomendación, que la metáis aquí dentro para que os quede algo tan bonito como esto. Así que nada, cuantas ganas teníais de hacer esta estructura, de hacer scrap. Y hasta aquí el tuto de hoy. Si os ha gustado, darle a like, compartir. Un beso muy fuerte. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!